La Policía Nacional Civil le está dando cumplimiento al Plan Operativo del Ministerio de Gobernación para prevenir robos a nivel nacional por el pago del bono 14. El mismo contempla seguridad perimetral en agencias bancarias, puestos fijos, en cajeros automáticos, recorridos en mercados cantonales y municipales, en centros comerciales, donde la actividad económica tiene un aumento. Policía Nacional Civil, una dependencia del Ministerio de Gobernación.